Bueno, buenos días para todos y todas quienes nos acompañan desde distintos lugares de Latinoamérica y también tenemos panelistas desde el otro lado del planeta. Desde Fundación ARCOR para nosotros un gusto estar en este momento compartiendo con gente muy capacitada, muy formada, con mucha experiencia, trabajo en el tema, en esta alianza con Equidad para la Infancia, tratando de problematizar determinados temas que son de interés institucional. Y en ese sentido el webinar de hoy, que es continuidad de un primero que ocurrió hace un tiempo, planteo una pregunta de cómo concebir y diseñar espacios públicos más incluyentes. Y esta pregunta, si bien no está respondida, el planteo es que se trata de un espacio de diálogo entre infancia y espacio público y entonces ahí podríamos tener una respuesta. Una primera respuesta, si queremos construir espacios públicos más incluyentes, es mirar a los niños y a las niñas. Y si miramos a los niños y a las niñas, vamos a encontrar al menos pistas, no respuestas acabadas, pero sí pistas muy claras de cómo construir espacios públicos que quieren ser más incluyentes. Porque los niños y las niñas son indicadores de cómo estamos como sociedad. Y si construimos mejores condiciones para ellos, construimos mejores condiciones para todos. Entonces, sobre esta afirmación y sobre la idea de que niños y niñas tienen derecho a vivir en la ciudad, derecho a la ciudad, como hace varios años que viene planteándose, es que deseamos profundizar, debatir, mostrar experiencias concretas. Nos acompañan Paula y Tuliaín, desde distintos lugares van a reflexionar sobre sus experiencias. Agradecemos muchísimo que nos acompañen. Y esto tiene como la virtud de que se conjuga, o intentamos, junto con el equipo de equidad, Alberto Gabriel, conjugar teoría y práctica. Conjugar no solamente abordajes que tienen que ver con prácticas reales y concretas, con experiencias, sino también esto cómo se puede reflexionar y cómo se puede leer, ¿no? Tratando de trazar, digamos, este ida y vuelta para no generar como campos escindidos entre sí, entre lo que se hace y lo que se piensa y se reflexiona. Entonces, de alguna manera, este panel también representa como esa intención. Nuevamente nos acompaña Silvia, al igual que la vez anterior, Silvia Fiore, periodista, especializada en temas vinculados a la sociedad civil, dirige una revista prestigiosa en Argentina. Agradecemos muchísimo su participación y básicamente ella va a conducir la actividad de hoy, que se trata de una conversación entre nuestras dos panelistas y a la cual invitamos a todos quienes participan de esta actividad a que nos acompañen a través de sus preguntas, sus inquietudes, comentarios, que intentaremos integrarlos para hacer de esto un espacio de conversación lo más dinámica posible en el tiempo que compartamos. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias Silvia y los dejo entonces con ella para que comencemos esta actividad. Bueno, muchas gracias Javier, gracias a todos los presentes, a los panelistas. En lo personal agradezco a la Fundación ARCOR y Equidad para la Infancia por esta convocatoria. Y bueno, tal como les comentaba Javier, vamos a procurar que este sea un espacio de intercambio y de enriquecimiento, gracias a las panelistas que van a compartir su experiencia y conocimientos. Un poco para que conozcan la dinámica del webinar vamos a estar compartiendo reflexiones de nuestras invitadas en la primera media hora y a continuación vamos a compartir preguntas de la audiencia. Los invitamos a los asistentes que están siguiendo este webinar a que nos compartan sus inquietudes, sus reflexiones. Los animamos también a que nos digan desde dónde están participando, desde qué ciudades. Esta sesión está siendo grabada y como les decía, les agradecemos que cuando acerquen sus preguntas nos cuenten desde dónde nos están siguiendo. Cuando terminemos con este intercambio vamos a compartir esas preguntas para que nuestras panelistas aporten más información. Bueno, vamos a ir a la presentación de Tulín Gulgonen, es investigadora independiente y videasta, desarrolla proyectos colaborativos interdisciplinarios sobre las infancias y la percepción y el uso del espacio público. Tulín imparte seminarios y talleres en varias instituciones de América Latina y Europa. Y después de vivir 10 años en la Ciudad de México, reside actualmente en Berlín, es autora de varios artículos académicos del libro Jugar la Ciudad y codirectora del documental Ciudad Grande. Después les vamos a ir compartiendo los enlaces, los links, para que puedan ver estas producciones que son muy interesantes, se las recomiendo. Bueno, y también nos acompaña Paula Querido, muchas gracias Paula. Es coordinadora de la Diplomatura sobre la Ciudad de las Niñas y los Niños para Argentina y México en la Universidad del Comahue y la Universidad de Yucatán. También es coordinadora de los Consejos de Niñas y Niños de la Ciudad de Buenos Aires y tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación por la UBA, es profesora de enseñanza primaria. Bueno, a nuestras panelistas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, Paula tiene un material para compartirnos, un video, a partir de la experiencia del trabajo que viene haciendo con respecto al espacio público y el derecho al juego para los niños. Así que te invitamos, Paula, a que lo compartas con nuestra audiencia. Bueno, hola, gracias. Gracias primero a Javier, a Gabriel, a Silvia, a Tulín. Qué placer compartir con vos. Les cuento que yo vengo un poco a compartir la experiencia como referente del proyecto de la Ciudad de las Niñas y los Niños, de San Chesco Tonucci, y el videíto que vamos a compartir ahora tiene que ver con la experiencia de formación, Silvia, que vos nombraste. Hay una diplomatura en la que vamos formando a las ciudades que adhieren al proyecto. Ustedes saben que el proyecto tiene 31 años, desde que nació con su creador Tonucci en Fano, y hoy hay una red grande internacional y en Argentina cada vez más frondosa. Y como cierre de ese espacio de formación, las ciudades tienen que desarrollar políticas públicas en sus territorios, en este caso para el juego. Tiene tres ejes el proyecto para contextualizar un poco. Juego, autonomía de movimiento de la niñez en las ciudades, y participación política de los niños y niñas en el gobierno de la ciudad. Dentro de lo que es Eje, acá lo que vamos a ver es como un compilado de distintas políticas públicas que las ciudades argentinas pudieron hacer como cierre de la experiencia de formación. Ustedes me dicen si se escucha y todo eso, ¿no? Bueno, muy bien. Acabamos. Ustedes me dicen si están ahí enero y están acá, la comunidad política, la comunidad pueden hacer como un crypto. Sí, desde allí no me gusta la calle tenía dibujitos hoy es cemento partido un hilo de asfalto que une ya no parece divertido seguir la línea sin perder el camino así eran las reglas del juego las puse camino a la escuela igual que la de las baldosas y saltando las rojas las negras hoy voy caminando y contando lo que queda no sé cuándo me olvidé cambié todo eso que hacía mi mundo increíble y al rato me puse a buscar lo que un día soñé pero igual puedo ser predecible el que un día me miró me dijo deja de jugar porque esto es en serio mi miedo es que aquel cortamambo un día sea yo el que va a repetir repetir las lecciones la manera de ser uno más castigando en rincones y premiando lo que hay que premiar cuántas veces quisiera olvidar mi volver a jugar la 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 ¡Qué lindo, Paula! Bueno, muchas gracias por compartirlo. Quizás contarles qué es el salir a jugar mínimamente, que es una política pública que Francesco, en pandemia, que creo que también el cruce de esta conversación tiene que ver con eso, invita a los intendentes y alcaldes a devolverle la ciudad a los niños y las niñas, que habían sido el actor social más retirado del espacio público, por lo menos en Argentina, pero entiendo que también en la red, y muchos intendentes se suman a esta iniciativa. Más de 200 municipios hacen el salir a jugar, que es un día que luego se va sosteniendo. Ahora hay ciudades y provincias que lo hacen una vez por semana, una vez por mes, que se libera el tránsito por el juego libre de los niños y las niñas. De eso se trata la iniciativa. Muy interesante. Y además es muy interesante ver las similitudes, porque Tulín ha sido coautora de un documental sobre la infancia en el espacio público en la Ciudad de México, y les recomiendo que vean ese documental también, y ahí también se vean los niños felices jugando o apropiándose del espacio público. Y de alguna manera, Tulín, te invitamos a que nos cuentes un poco cómo fue esa exploración que hicieron en la Ciudad de México, y cómo resuena esto que estás viendo que se ha estado haciendo en Argentina. Sí, muchas gracias Silvia. También reitero los agradecimientos a Javier y a Equidad para la Infancia por esta invitación, y el gusto de compartir este conversatorio con Paula. Yo soy, efectivamente, soy investigadora, y desde la ciencia social empecé a explorar caminos también más artísticos para poder trabajar este tema de las infancias y la ciudad, y entre otros el audiovisual, porque uno de los retos que seguramente vamos a explorar juntas es cómo podemos entender la percepción de los niños y cómo podemos dar a conocer esta percepción, ¿no? Entonces, en el camino, en la cosa académica más tradicional que tiene que ver con la oralidad y la escritura, pues hubo unos límites para hacer eso, y entonces empecé a buscar estos otros caminos. Y ahí fue este proyecto que menciona Silvia, que es el documental Ciudad Grande, que pueden consultar en internet, hay un sitio que podemos compartir después, que es el de Ciudad Grande, y eso es un resultado después de ya bastantes años de investigación con niñas y niños, donde al final se decidió elegir a cinco niñas y niños de edades distintas, de barrios distintos de la Ciudad de México, para poner a la luz a la vez esta enorme diversidad dentro de las infancias y dentro de las ciudades, es decir, hablamos, por ejemplo, de la infancia en la Ciudad de México, sería más justo hablar de múltiples infancias en múltiples ciudades en un contexto urbano, y eso también lo vamos a ver después, es quizás el mayor reto cuando estamos pensando en infancias y ciudad, la cuestión de contemplar el contexto local. Y entonces fue una voluntad de poner a la luz estas diversidades que tienen que ver con múltiples factores, que tienen que ver con los niños y las niñas mismos, pero también con las políticas públicas, pero también poner a la luz lo que mencionas aquí del juego, que finalmente el juego, yo a veces pienso que ni siquiera es una actividad de los niños, que tiene que ser separada de otras actividades, sino que es la forma de ser de los niños. Y entonces este documental quiere enseñar que a pesar de la hostilidad del contexto que puede existir, entre otros, por la ausencia de infraestructura adecuada, la ausencia de política pública, de voluntad pública, pues sí nos permite ver que los niños hacen de la ciudad algo lúdico, lo cual no implica que no hay que pensar en cómo integrar al juego en la ciudad, crear como las condiciones de posibilidad de este juego. Pero sí, brevemente, ahí ya se abordaron muchos temas que creo que vamos a abordar más a profundidad. Exacto. Sí, coincidimos con vos, Tulín. Es interesante esta mirada. A partir de la experiencia que ustedes tienen, de los proyectos que han desarrollado, cada una por su lado, y que se han especializado en este uso del espacio público de la infancia, me pregunto, ¿qué aprendizajes dejó la pandemia? Teniendo en cuenta que ha sido un tiempo muy difícil para toda la población en general, pero particularmente para los niños y niñas, que ha habido momentos en los cuales podríamos decir como que se ha estigmatizado a los niños como vectores de transmisión del virus en algún momento, el aislamiento, en la primera etapa que no podían ir a las escuelas y tenían que estar confinados, después que han podido ir saliendo y recuperando de a poco, pero desde un lugar quizás hasta temeroso, ¿no? ¿Cómo podrían evaluar? ¿Qué balance hacen de los aprendizajes que en materia de infancia y espacio público dejó la pandemia? Sí. ¿Tú, Liz? Sí. ¿Tienes ganas de compartir tu mirada? Sí. Mira, yo creo que lo que la pandemia revela es cosas ya existentes antes. Efectivamente, los niños fueron particularmente castigados, yo creo, porque con el retiro del espacio público y la visión del espacio público como amenaza, entonces se quita la posibilidad de poder estar afuera y de poder hacer actividades que implican la socialización, bueno, como fue obviamente todo el tema educativo, que entiendo que en Argentina también fue fuerte, en la Ciudad de México los niños han regresado apenas a las escuelas hace poco, ¿no? Entonces, la pandemia ha revelado como una tendencia que está en Argentina, está en México y está también en muchas otras partes del mundo a retirar a los niños de los espacios públicos y de espacios de convivencia y a ver este espacio público como una fuente de amenaza. En el contexto mexicano, obviamente, donde sí hay un contexto de inseguridad creciente, el espacio público está visto como algo muy peligroso desde antes de la pandemia, pero ahora se han añadido otros factores a ver el espacio público y yo creo que también es revelador de esto, de no entender la importancia del juego y del estar juntos y del estar afuera con los niños, las bandas que han puesto en todos los parques para prohibir tocar y esta experiencia finalmente sensorial que tienen los niños con el mundo, ¿no? Que tiene que ver no solo con jugar, que es subir una resbaladía y bajarla, sino con explorar de una forma también muy táctil la ciudad. Entonces, creo que la pandemia ha revelado eso, a la par que ha también revelado las enormes disparidades y las enormes desigualdades que existen en el uso de la ciudad, ¿no? Entonces, los niños, al menos en México, pero creo que es un poco en otras partes también, que tenían las posibilidades, los papás que tenían los recursos de pagar, por ejemplo, en México, a los maestros que no daban clases en las escuelas, venían a dar en las casas a los niños que sí tenían los recursos. Sí, los niños que tenían ya casas, que tenían patios, que tenían jardines, pues han sufrido mucho menos que niños hacinados en espacios muy pequeños. Entonces, yo, como creo que la pandemia nos revela muchas cosas sobre sí, la poca importancia que hemos acordado a estos temas tan importantes, que son la posibilidad de usar espacios para poder estar, que sería para poder jugar para los niños. Interesante esa reflexión. Paula, ¿qué opinas? Yo pienso en la misma línea que Tulín y Silvia pensaban, ¿no? Como acá en Argentina fue muy fuerte, como a la exclusión de la ciudad que ya era, digamos, que ya padecía la niñez como tendencia, que el proyecto denuncia, el proyecto de la ciudad de las niñas y de los niños, nace como un proyecto de crisis, por notar y denunciar esa expulsión de la niñez de la ciudad, ¿no? Tanto de lo que es la movilidad como el juego, como la posibilidad de participar y tomar decisiones, ¿no? Creo que todo eso se vio. En la cuarentena, al inicio, fue el primer actor social que se retiró del espacio público, de las escuelas, incluso mucho antes que cualquier otro actor social, y fue el último que volvió. Y nosotros hicimos una campaña, niñez en cuarentena, a nivel nacional, con la Red Argentina, que es muy interesante, después voy a poner acá el link, con muchas frases de los niños que empezamos a recabar de otros modos, porque en los consejos de niños no nos podíamos reunir, pero lo empezamos a hacer virtual, por teléfono, porque también había muchos paisajes, ciudades, pueblos, sin conexión, que fue otra de las cosas tremendas que se vieron, ¿no? Y esa campaña hablaba de muchas cosas. Una de esta misma denuncia de no dejarlos ir al espacio público, ¿no? Hay algunas frases tragicómicas, por ejemplo, que dice, el colmo de la cuarentena es que mi perro sale mucho más que yo, por ejemplo, ¿no? Frases de niños de distintas ciudades de Argentina, denunciando que todos estaban contemplados para salir, con distintas regulaciones, pero la niñez no. Nosotros lo que hicimos con esa campaña, que la hicimos en conjunto con la Defensoría de los Derechos del Niño de Argentina, y SENAP, la Secretaría de Niñez, fue, además de hacer placas que circularon, las proyectamos saliendo de las casas a los espacios públicos, que también hay un videíto que yo ahora lo voy a poner, como una manera de visibilizar que adentro de todos esos encierros había niños y niñas que tenían mucho para decir. Incluso frases que decían, ¿alguien me puede explicar qué está pasando? Porque también denunciaban que nadie se dirigía directamente a los niños y a las niñas, que fue otro pedido de Francesco, Intendentes, alcaldes, diríjanse a los niños y a las niñas, expliquen, pregunten, ¿no? Se hace toda una vuelta, por ejemplo, a la escuela en la que en ningún momento el derecho a participar y a ser escuchado fue acto, ¿no? No se les ha preguntado ni siquiera con quién querían compartir su burbuja a los niños y a las niñas. Entonces creo que invisibilizó mucho, pero al mismo tiempo sumo que como el proyecto siempre decimos es un proyecto de crisis, es una oportunidad también. La política pública de vuelta al espacio público con el salir a jugar fue una posibilidad que logramos. Los encuentros de los consejeros a nivel nacional con autoridades nacionales como Gabriel Lerner, el secretario de Niñez, en el que, por ejemplo, le dicen en los primeros tiempos de cuarentena el tema de la conectividad y luego ese reclamo llega a ser reconocido como un derecho a nivel nacional, fueron cosas que también logramos y podemos ver como logros. Logros dentro de un momento de crisis donde quedó muy expuesto la invisibilización de la niñez, me parece. ¿Cuáles son los principales desafíos para poder crear ciudades que sean incluyentes? Hay una mirada adultocéntrica que se conserva, que hace que nos cueste escuchar a los niños y darles participación, ¿no? O sea, no solo escucharlos, sino darles derecho a que opinen y que seamos capaces los adultos de construir ciudades pensadas para ellos y que los incluyen. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos como sociedades? ¿Qué les parece? Yo creo que uno es las alianzas, ¿no? Las alianzas entre, por un lado, sin duda, lo político, el proyecto de la Ciudad de los Niños y las Niñas está pensado como un proyecto político, es decir, nosotros intentamos trabajar con los intendentes y los gobiernos de las ciudades, hoy hay muchos adheridos, pero eso, sumado a eso, las alianzas con entidades que amplifican la voz de la niñez. Defensorías, la Secretaría de Niñez, Paca Paca, por ejemplo, es parte de nuestra red, que sirve como para también amplificar de otros modos lo que Tulín decía, ¿no? Lo artístico, cómo amplificar esa voz, porque significa un cambio cultural. Está la convención, están las leyes, pero hay un cambio de paradigma que para que se haga carne es necesaria la política y también las alianzas con otros actores que permitan mover la aguja del paradigma, no alcanza solo. Y otra cosa que para mí es muy importante y que nosotros estamos poniendo mucho acento, es a la formación de los equipos, consolidar equipos en territorio que puedan diseñar y hacer políticas públicas sostenibles. No alcanza con un salir a jugar, con una encuesta a los niños, ¿no? Si vamos a abrir un consejo de niños para que funcione en el territorio, necesitamos un equipo formado que pueda escuchar a la niñez. Por eso la formación para nosotros es muy central, para que las cosas sean realmente transformadoras. Y además creo que tiene que incluir a la escuela y a los docentes, y es otro capítulo. Pero no quiero dejar de escuchar la opinión de Tulín, porque tiene la particularidad de haber vivido en México y estar en Berlín. Tenés la mirada de dos lugares del mundo que creo que puedes sumarnos, Tulín. ¿Cuáles te parece que son estos desafíos? Sí, efectivamente. Yo soy además de París, entonces tengo más y viví en otras partes. Entonces, esto da efectivamente una posibilidad de darse cuenta de diferentes factores. Lo que mencionas del adultocentrismo es efectivamente uno de los retos más fundamentales. Y entre otros, bueno, desde que se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, el tema de la participación, es un tema bastante complejo, porque se ha hablado mucho, se ha promovido mucho, y pues cada diez años, como el Comité de los Derechos del Niño se escribe algo sobre, pero ¿por qué no se logra hacer participar? Y quizás ahí hay que tratar de volver a pensar qué queremos hacer cuando decimos que hay que hacer participar a los niños. Una de las críticas mayores es esto de los eventos puntuales. ¿Para qué sirve hacer un evento puntual? Sirve mucho, a los niños les da gusto, quizás puede ayudar un poco a darse cuenta de unos retos, pero seguramente eso no es querer integrar a los niños. O sea, yo creo que volver a pensar un poco sobre el tema de los límites de la participación, que puede ser la participación de adultos como de niños, es muy importante, ¿no? Y entonces, ¿cómo sería tratar de que los niños mismos estén actores de la ciudad al lado de otros actores, ¿no? Como tratar de hacer ciudades completamente incluyentes, que contemplan las diversidades de infancia y también los otros actores, aunque aquí también se ha dicho, una ciudad que integra a los niños también está hecha para otros públicos, pero hacer ciudades comunes. Y eso creo que sí tiene mucho que ver con el reconocimiento de niñas y niños como actores sociales y con una voluntad política, ¿no? De querer hacerlos parte de los demás, incluso si tienen otras formas de percibir las cosas, incluso si tienen otras formas de apropiarse del uso del espacio público, ¿cómo podemos hacer para acogerlos? Y eso implica, obviamente, poder entender cuál es su punto de vista y entonces integrar su punto de vista, porque ellos nos ayudan a entender cómo ven los obstáculos de la ciudad, por ejemplo. Yo creo que es una combinación entre, sí, integrar cómo son, pueden ser los consejos de niños, aunque muchas veces también estos son bastante limitados porque son también a veces muy puntuales, cómo integrar mecanismos permanentes que permitan que los niños participen, pero también llamando a expertos sobre los temas, ¿no? Que eso en la Ciudad de México es una cuestión complicada, ¿no? No existen dentro de los diferentes niveles del gobierno urbano personas que estén a cargo de la infancia y que también sean capacitadas sobre los temas de infancia y entonces, pues, las soluciones son poner esos juegos de plástico porque eso es un poco lo que se ha dicho que los niños usan en el espacio público. Yo creo que la voluntad política es importante. Y en este sentido el problema es que si queremos integrar a los niños en la ciudad, eso va a veces muy a contrapelo de las tendencias que existen en el desarrollo urbano de las ciudades neoliberales, que es ganar espacio para poder construir más, para sacar más provecho y entonces, no sé, en la Ciudad de México al menos se ponen mucho a los niños en espacios remanentes porque son los únicos espacios donde no se puede sacar provecho construyendo otras cosas. Entonces, es considerar espacios, es considerar que los niños tienen a veces tiempos diferentes y eso, pues, puede chocar con políticas urbanas que quieren contemplar más provecho, que es lo que estamos observando tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades como Berlín. Aquí el papel del tejido urbano inicial es también importante. Hay ciudades donde hay mucho espacio. Las ciudades que fueron bombardeadas en la Segunda Guerra Mundial, como puede ser Amsterdam o Berlín, tienen muchos espacios vacíos y en estos espacios vacíos construyeron un montón de parques. Entonces, hay también que ver el tejido histórico y el tejido social existente. Yo insisto mucho en las iniciativas como la Ciudad de los Niños, que es una de las iniciativas más importantes a nivel mundial, que sí hay que tomar en cuenta el contexto. Es decir, la pequeña ciudad de la cual habla Tonucci nacionalmente no es la Ciudad de México. No se puede implementar lo mismo en las dos ciudades. Es muy importante ver las realidades locales y contemplar las necesidades locales de los niños y de sus acompañantes también. Claro, es clave, ¿no? Tomar en cuenta los localismos. Y también pensaba en esto de las ciudades que retacean espacios públicos, espacios verdes de recreación a todos los ciudadanos, pero que esto tiene un particular impacto en la infancia. Y también pensaba en qué pasa, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Donde la pobreza es una amenaza para la mayoría de las infancias. O sea, ahí pareciera como que hay otras urgencias que atender en relación a las necesidades básicas insatisfechas de niños y niñas. Entonces, pareciera como que hay alguna prioridad antes que ocuparse de que los chicos tengan espacios de recreación. Ese es otro gran desafío, ¿no? Cómo conciliar la variable pobreza, inclusión, derechos, y dentro de ellos el derecho al espacio público y a jugar. ¿Cómo lo perciben ustedes? Viendo un poco el contexto de ciudades latinoamericanas y también de otras partes del mundo, quizás no es tan evidente esto de los espacios, porque se ha visto que justamente en general son los niños que provienen de contextos económicamente más difíciles que usan más el espacio público, ¿no? Y que también es un aprendizaje. En la Ciudad de México, por ejemplo, los niños de clase social media y alta casi no salen a la calle, o salen solo acompañados de los adultos. Nunca salen solos y los adultos tampoco realmente ocupan el espacio público como tal. Entonces, esta correlación no es tan evidente. Ahora, la falta de inversión, por ejemplo, que puede existir en barrios más marginados socialmente en la Ciudad de México es muy fuerte y ahí hay también una cuestión política. Yo hice un trabajo de investigación entrevistando a muchas personas que trabajan en las instituciones públicas que tienen que ver con el desarrollo urbano y sí se anunciaba que no los niños, se decía ya que los niños no tienen las mismas necesidades, entonces que no se iba a poner los mismos juegos porque los cuidaban menos en los barrios más marginados, que es una declaración obviamente muy chocante. Yo creo, sin embargo, que la cuestión de los recursos para hacer espacios públicos que sean agradables para los niños no se necesitan muchos recursos necesariamente. Es decir, en México si se invierte mucho, si se gasta muchísimo dinero de nuevo en la colocación de estos juegos de plástico que muchas veces son importados, que cuestan muy caros, que no se pueden reemplazar, sin embargo, se pueden hacer espacios que sean más importantes. Sobre la cuestión de que sí es una cuestión un poco secundaria porque hay prioridades más importantes, yo creo que al contrario, que tener espacios que puedan acoger a los niños permiten a la vez que reflejan un tejido social que funciona. Si la comunidad se puede reunir y cuidar cada quien a los niños, entonces eso permite también ser una respuesta a zonas de pobreza, por ejemplo. Yo creo que no es una cuestión necesariamente de muchísimos recursos, pero sí es una cuestión otra vez de voluntad política. Bien. Ahí estamos frente a una clave. Antes de escuchar a Paula y su reflexión, les recuerdo a los asistentes que si tienen preguntas o reflexiones para compartir pueden hacerlo porque dentro de un ratito vamos a estar compartiéndolas. ¿Paula la tenemos en línea o la perdimos? ¿La estamos viendo? Perdimos a Paula. Ahí parece que está volviendo Paula. Te perdimos Paula. Perdón, pensé que desapareció y volví. Bueno, queríamos escucharte a ver qué opinabas. Perdí el final de lo que decía Tulín, pero había dos cosas que me habían parecido sumamente interesantes para recuperar. Una es el tema de la importancia del contexto local. Para nosotros no es un envasado la ciudad de los niños ni los niños, y de hecho en la diplomatura lo que se hace es esto que vos decís, Tulín, pasarlo por la piel del territorio. Y es increíble y es maravilloso ver que los obstáculos son diferentes. Y de repente en ciudades de Neuquén muy retiradas, el problema para el juego libre en el espacio público no son los autos, son los perros sueltos. Dicho por los niños y las niñas, por ejemplo. Y en otras ciudades como Allen de Río Negro, el problema que identifican los mismos niños y niñas como algo que atenta al tiempo libre es la tarea. Que no tienen tiempo. Tienen el espacio y no tienen el tiempo para ir a habitarlo. Entonces me parece que esto que traía es re importante, la clave de lo local. Y que ese diagnóstico de qué impide mi juego, qué impide mi posibilidad de evitar el espacio público, o qué impide mi autonomía, sea desde la mirada de los niños y las niñas. También. Que las políticas públicas se construyan con esa mirada. Por eso los consejos de niños intentan ser espacios que no son eventuales. Se instalan en el gobierno de la ciudad por ordenanza, por legislación en cada municipio, para que todo lo que se diseñe en el espacio público tenga que ser consultado con los niños y las niñas. Y otra de las cosas que coincido totalmente es que no es necesario recursos. Cuando siempre aparece lo que los niños y las niñas vienen pidiendo, lo que venimos escuchando, es habitar la ciudad. Habitar la calle, la esquina, jugar con el escalón, jugar con la tierra, con el barro. Poder estar y ocupar y copar el espacio público. Y para eso el movimiento que nosotros siempre invitamos es más a retirar lo que molesta que a poner cosas. No vamos a la quermesa, a la cosa coordinada. Retirar, retirar la tarea, retirar los autos, retirar todo lo que obstaculice el derecho al juego libre en el espacio público. Creo que ahí es otro punto donde me parece que estamos de acuerdo como desafío. Porque siempre también en este adultocentrismo, Silvia, que vos decías, el adulto quiere coordinar, quiere gastar, quiere poner. Y el esfuerzo más grande al que nos invita este cambio de mirada es a retirarnos. Hacer lugar. Si queremos que tenga lugar la niñez, no tenemos que correr un poquito. Es como esa mesa en la que es un actor social que no está. Y bueno, hay que hacer lugar para que se sume. Es interesante esto, ¿no? Cómo reflexionar a partir de que la pobreza no necesariamente es un impedimento para que los niños jueguen. O sea, y es más, esta es una variable para tener en cuenta que puede haber limitaciones, pero hay algo que está en la naturaleza de la infancia que tiene que ver con jugar y con garantizar este derecho de los adultos, de garantizarles el derecho al juego. Muy interesante también esto de lo que pasa con las familias que han estado en situación de pobreza. Voy a compartir una reflexión de Alberto Minofín, director de Cría para la Infancia, que nos está acompañando. Gracias por estar, Alberto. Y él les acerca una pregunta a los panelistas acerca de los aprendizajes más importantes que tuvieron durante la pandemia. Las familias en situación de pobreza. ¿Tienen alguna reflexión con respecto a esto que veníamos charlando, de los aprendizajes que dejó la pandemia? Pero aquellos que han estado, que padecieron, como reflexionaba Turina hace un rato, los que han padecido, los niños de familias más pobres que quizás no tenían asegurados espacios dentro de la casa para poder recrearse, ¿cómo han vivido la pandemia y qué aprendizaje les ha dejado en ese sentido? Bueno, creo que es una pregunta que se contestó un poco en la primera pregunta sobre la pandemia. Obviamente aquí hubo una desigualdad muy tremenda porque el acceso, digo, en todos los sentidos, ¿no? Porque quitar espacios de la escuela, cuando sí se ha permitido que los niños que tengan recursos puedan tener acceso a una educación paralela, porque hay gente que no tiene acceso a Internet, porque obviamente tener a la escuela en Internet no es lo mismo que tener como una cuestión de socialización no solo con los maestros, sino con otros niños también, porque la cuestión de la vivienda es absolutamente fundamental para los niños. Entonces, y bueno, también porque los papás que no tenían recursos sí tenían que seguir saliendo a la calle y a trabajar. Entonces yo creo que sí, fue una cuestión que castigó particularmente a los sectores con menos recursos de la sociedad. Ahora, Tulín, vos hacías un comentario hace un rato, que nos recuerda Gabriel Crespo, y a partir de tu experiencia de vivir en Latinoamérica y en Europa, vos decías que los niños de clase media alta no están usando los espacios públicos, ¿no? Que quizás lo usan los niños de menores recursos. ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Tiene que ver con los miedos, con la inseguridad? ¿A qué se lo podrías atribuir? Eso es un comentario que tiene que ver con una investigación que hice en la Ciudad de México, que no generalizaría al contexto de Berlín o de ciudades europeas, que creo que tiene muchísimo que ver con esta fragmentación socioespacial que existe en las ciudades latinoamericanas, al menos en la Ciudad de México, conozco menos el contexto argentino, que tiene que ver con que los adultos en general no usan o usan menos el espacio público. Y eso es la cuestión de los espacios en sí, es la cuestión de los transportes. Entonces, yo trabajé con niños durante dos años que realmente nunca habían tomado el metro, nunca habían subido a un autobús, o lo habían hecho pero en París o en Nueva York. Y sí, esta fragmentación es también una fragmentación que existe dentro de los adultos, y que tiene que ver con un rechazo, una voluntad de demarcarse, yo creo que tiene que ver con conflictos de clase bastante fuertes, que se ha observado también mucho en Brasil y en otras ciudades, que tiene esta voluntad de retractarse detrás de muros y de entre sí, de convivir entre sí. Digo, hay como bastantes factores que creo que existen en muchas partes del mundo, pero sí en contextos como la Ciudad de México, donde otra vez hay varias ciudades en el mismo territorio y varias formas de vivir, la ciudad es particularmente fuerte. Sí, sí, como que persisten las diferencias sociales y eso afecta también a los niños y niñas. Las dos vienen de estudiar detenidamente la presencia de la infancia en los espacios públicos. ¿Podrían identificar un caso testigo, una ciudad que sea modelo de cómo se hacen bien las cosas? O sea, ¿que podría tomarse como referencia para replicarlo? No sé si una... Pienso en ciudades que se han animado a transformar el criterio, ¿no? Que es algo difícil, como el parámetro para quien está diseñada la ciudad, pensando en ciudades más inclusivas, ¿no? Pero, por ejemplo, Pontevedra es, para la red, las niñas y los niños, un ejemplo de una ciudad que ha transformado muchos criterios de la circulación y de quién habita los espacios públicos, y que, por ejemplo, ha logrado tener, en los últimos tiempos, cero accidentes de tránsito, ¿no? Pero yendo a Argentina, que es lo que más conozco, lo que puedo decirte es que hay algunas políticas públicas, sí, interesantes. En San Martín de los Andes, por ejemplo, hacen todo un proyecto que tiene que ver con la autonomía y los puntos amigables, invitando a la comunidad a hacer... Esto que vos hablabas del miedo, ¿no? Y de la inseguridad de las familias, lo que sienten, ¿no? Una red comunitaria donde son los vecinos los que ofrecen un cuidado público para que la niñez pueda transitar y jugar libremente, sin ir a las respuestas conservadoras de más policía, de seguridad, ¿no? Y como esas muchas, muchas políticas públicas que tienen que ver, por ejemplo, con promover el uso de rodados públicos en la niñez. Patapata, patines, visitecas, ¿no? Hay mucho que está creciendo en Argentina de políticas públicas que tienen que ver con fomentar la autonomía y el juego libre. La señalética. Coronel Arnold en Santa Fe está haciendo todo un trabajo de señalética que transforma la mirada. No es donde no puede jugar. Es al revés. En esta ciudad los niños y niñas juegan libremente. Si usted no es niño, vaya con cuidado. Baje la velocidad. Ese cambio de mirada traducido a políticas públicas reales, hay muchas en la red argentina que se están impulsando en esa dirección, ¿no? Lo que tiene que ver con salir a jugar, lo que tiene que ver con la señalética. También hay en Río Negro una campaña fuertísima en contra de la tarea para declarar a Allem ciudad libre de tarea para devolver tiempo libre a la niñez. Diferentes iniciativas que quizás, no sé si hay una modelo, pero en una red argentina todo eso va generando potencia, masa crítica y temas de agenda nacional que le damos batalla desde ahí, ¿no? Y también creo que es muy interesante los casos que traes, Paula, y pensaba en un proyecto que no sé, no recordar si es en Rosario, pero donde se involucró a los comerciantes también, ¿no? Que pegan un sticker en sus vidrieras para decir somos amigos de los niños y arman circuitos seguros para cuando los chicos salen de las escuelas, como que pareciera que cuando se involucra a todos los actores sociales, la probabilidad de que esos proyectos sean exitosos o tengan impacto a largo plazo es mayor, ¿no? Sí. Tulín, querías agregar algo. Y esto que mencionas es como la base un poco, ¿no? De poder involucrar a diferentes actores que es lo que decía Jane Jacobs, ¿no? Desde los años 60, ¿no? Que tiene que haber ojos en la calle para que los niños lo puedan usar, no tratar de no fragmentar el espacio público. Es complicado ver como ejemplos porque el tamaño de las ciudades es también muy importante para poder saber si un proyecto es, o sea, es como no se pueden comparar como son zonas muy pequeñas y muy tranquilas y ciudades muy grandes, ¿no? Yo sé que Argentina sí tiene como muchas iniciativas políticas interesantes. En el caso de México yo lo que he observado que me ha parecido más interesante es a nivel realmente local, es decir, saliéndose del contexto político institucional porque ahí no hay o hay realmente muy poco pero donde justamente actores locales han promovido como no solo espacios para la infancia sino espacios comunitarios para todo. Por ejemplo, en la Ciudad de México en la Colonia del Valle que es en la delegación Iztapalapa que aparece en el documental que mencionabas al inicio, Silvia, eso es como son ejemplos donde los habitantes han querido hacer espacios como más agributados habitable por las personas en general y no dependen necesariamente de los recursos. A nivel un poco más grande hay un ejemplo que sí es el mejor que conozca yo que no conozco a todos que es la ciudad de Boulder en Estados Unidos porque ahí hay una mezcla y hay una interacción desde hace mucho tiempo entre por una parte la alcaldía y los actores más institucionales políticos y la universidad donde hay como uno de los equipos más importantes con los investigadores de más renombre que han trabajado sobre estos temas y entonces ellos en colaboración obviamente con escuelas y con otros actores comunitarios han logrado hacer proyectos a muy largo plazo que son proyectos muy bien pensados es decir esta combinación entre sí investigadores el tiempo de hacer los proyectos es también súper importante en la Ciudad de México es muy difícil hacer proyectos porque las administraciones cambian perpetuamente las instituciones cambian perpetuamente el personal rueda y entonces es muy difícil mantener proyectos a largo plazo incluso cuando hay la voluntad de hacerlo en este caso pues es un proyecto a súper largo plazo y con gente además súper capacitada que ha pensado mucho el tema entonces eso es un poco digo sí un modelo que no se puede implementar por todos lados porque no en todos los lugares hay estas posibilidades pero vale la pena observarlo claro tal cual o sea está bueno poder tener modelos para observar y ver qué parte de eso se puede replicar Mariana Serrano que está acompañándonos comenta que en Boavista en Brasil se ha hecho un esfuerzo importante para la primera infancia bueno no conocemos tanto el proyecto de Boavista pero gracias Mariana por traerlo y escuchándolas pensaba si de alguna manera esto de involucrar a todos los actores sociales en el cuidado de los niños si no es no estaría bueno como volver a a ese tiempo donde a los niños se los criaba en comunidad en las comunidades tribales o comunidades originarias donde donde los niños eran un interés de toda la comunidad todos estaban mirando y todos estaban cuidando no es solamente cuido de mis hijos cuido de los hijos de todos y es esos niños tienen tienen padres pero tienen tíos y tienen familiares y tienen vecinos y hay una comunidad que los está mirando y los está cuidando y también les está dando oportunidad de 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 crecer jugando y y seguros protegidos en un espacio comunitario ese sería un desafío ¿cómo lo ven? ¿es un desafío posible? no sé si en las grandes ciudades pero quizás en las comunidades más pequeñas digamos desde el feminismo también se ha hablado mucho del cuidado ¿no? y de la importancia del cuidado ahora eso no significa retirar como la 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 cuestión de la inversión del estado para poder permitir que los niños estén integrados dentro de la de la del tejido social ¿no? porque si no es solamente decir que todos tenemos que cuidar y entonces al final son las madres que terminan cuidando que es lo que va pasando pasando bastante ¿no? ese es el desafío también ¿no? de sumar a los varones sí Paula no pero pienso que sí es una salida ¿no? una colectiva que no no quiere decir no quiere decir correr la responsabilidad del estado ¿no? por supuesto con la política pública institucional esto que vos traías del sticker y de las experiencias que tiene que ver con por ejemplo los caminos amigables los corredores bueno se llaman de distintas maneras en los diferentes lugares pero en ciudades o en partidos grandes como San Martín Provincia de Buenos Aires también funcionan y funcionan con la implicancia de las escuelas de las familias de los comerciantes de los vecinos de una manera participativa pero es un programa municipal ¿no? eh igual que en los distintos lugares que nombrábamos es un impulso y una política pública municipal pero que se construye participativamente con la comunidad y creo que sí es una clave o una puertita ahí donde lo privado volverlo público ¿no? donde esa mirada privatista que vemos coincido con Tulín sobre todo en las clases medias y altas se ve mucho el no uso del espacio público la agenda sobrecargada ¿no? niños, niñas, niñas que tienen un día a día donde no existe el tiempo libre ¿no? porque creo que hay un tema vinculado al juego muy importante que es el tiempo libre que es más aún ¿no? y están vulnerados absolutamente el tiempo libre que es el tiempo de estar con uno mismo ¿no? con sus pares de pensar donde toda esa dimensión lúdico-política está cercenada ¿no? entonces lo colectivo sí creo que es una respuesta siguiendo lo que decía Silvia bueno muy interesante si me permiten ahí en relación a lo que señalan y además de digamos de acordar con una respuesta colectiva y comunitaria me parece que necesitamos creo que el proceso de los últimos años tanto del desarrollo científico como el de las políticas públicas fue hacia la sectorización ¿no? entonces el sujeto está partido y se estudia desde distintas disciplinas científicas y también se interviene desde distintas áreas que se consolidaron en áreas de gobierno y creo que la propuesta es pensar en problemáticas o en derechos y garantizar derechos y entonces ¿quiénes son los actores necesarios que intervengan para garantizar determinados derechos? justamente el proyecto este de la ciudad de los niños y las niñas un ejercicio fuerte que hay que no es una cuestión de desarrollo social o de educación es algo que asume el propio intendente Francesco es enfático en esto es algo que asume el propio intendente involucre las distintas áreas de gobierno no podemos pensar que para desarrollar la idea de ciudad de los niños tiene que ver la gente de obras públicas no tiene nada que ver ese es un error que necesitamos poder caminar y pensar que todos tenemos algo que ver en relación a la efectividad de los derechos y borrar un poco o poder salirnos de esta compartimentalización tan grande que hay tanto en disciplinas científicas que abordan a los sujetos como en prácticas o políticas que se desarrollan esto con un fuerte enfoque sectorial cada vez más fuerte sin los necesarios cruces que tienen que haber entre las distintas áreas muy interesante que sea un tema transversal y que involucre a todos acá Claudia otra de las personas que nos está acompañando y nos aporta su reflexión dice en la ciudad de Buenos Aires no ve que haya un desarrollo para implementar un espacio público para los niños y niñas sería un muy buen desafío si se han descubierto más en pandemia el resurgimiento de los clubes sociales barriales ahí desarrollan diferentes actividades pero se trata de un espacio cerrado acá Paula te invitamos a que reflexiones por tu experiencia de los casos que hay en Argentina cómo percibís que se está manejando el tema en la ciudad de Buenos Aires y si es así o sea si es a partir de los clubes sociales y barriales donde se concentra el espacio de recreación de los niños es verdad coincido con Claudia que los clubes han tenido han resurgido en muchos barrios también un poco de lo que veníamos hablando ciudades grandes como Buenos Aires hay infinita diversidad entonces hay barrios donde las niñeces tienen mucha experiencia con el espacio público y hay barrios donde nada pero nada ¿no? y creo que ahí es bien bien diverso lo que ocurre nosotros venimos haciendo algunas cuestiones como el salir a jugar es verdad que la visibilidad es muy en clave de comuna en la ciudad de Buenos Aires hay comunas donde hay mucha recepción y otras que cuesta más pero creo que tiene que ver con un desafío lo que veníamos hablando pensar a la niñez en el espacio público es pensar a la niñez en tiempo presente ¿no? y no es fácil para los adultos y las adultas pensar a la niñez en un tiempo presente que no sea ese niño esa niña que estamos formando para el futuro que está dentro de la escuela o de la academia donde está aprendiendo algo ¿no? sino que está ejerciendo su tiempo libre en el espacio público y ahí se toca un poco con la cuestión de la niñez y la política también ¿no? el niño que participa hoy porque tiene derecho a decir hoy lo que quiere para su ciudad es difícil también de ver para los adultos porque por eso creo que es un cambio cultural fuerte y que sumar a los actores y como decía Tulín a las universidades también para impactar documentar darle proyección es una clave en la ciudad de Buenos Aires el proyecto está hace muchísimos años pero ya te digo con esas texturas en algunas comunas es más fácil en otras menos mover es más difícil en las grandes ciudades pero se van logrando un montón de cosas los niños también están en los medios de comunicación por ejemplo que es algo que antes parecía imposible y hoy ocurre o hacen las caminatas en voz alta salen por las comunas a decir lo que tienen para decir ¿no? hay un montón de videos de eso también ¿Puede ser que haya un déficit de comunicación de este tipo de iniciativas? ¿En general decís? Sí, sí como está debidamente comunicado acá en Buenos Aires en Argentina pero también a nivel global ¿no? en otras ciudades porque le asumo a Tulín con su mirada de otras ciudades ¿les parece que desde los medios hay una invitación una convocatoria pública a las familias para que suben a las infancias al espacio público? ¿está habilitada esta invitación? ¿o se da más focalizado en lo comunitario en esto de que haya algunas municipios donde se le presta más atención a los niños? pero no sé me quedo con esa sensación de que no sé si está instalado comunicacionalmente este tema ¿cómo lo ven? Bueno en lo que yo pude observar de la Ciudad de México y a nivel ¿no? de la literatura revisada también en otros contextos hay un problema social aquí ¿no? que es la ausencia de integración de los niños en la ciudad y de ahí también participan las familias ¿no? es decir pues como Paula menciona es una cuestión temporal de falta de tiempo es una cuestión de falta de espacio y eso no es la culpa de los papás no es la culpa es decir es realmente un tema social muy importante yo creo que los medios de comunicación no se escapan de este todo social es decir tampoco ahora lo que sí se ha observado es que hay quizás más interés ahora o sea quizás se ha despertado en varias partes no hablo del caso argentino porque no lo conozco tan bien y yo sé que sí existen estas iniciativas en Rosario por ejemplo desde hace muchísimo tiempo pero digamos en los lugares donde no hay realmente espacios públicos o los niños no frecuentan el espacio público quizás hay un despertar del interés entre otros por lo que generó la pandemia puede ser que sea como algo que inicie pero sí no sé si es falta de comunicación en general o si realmente el hecho de que se han invisibilizado a los niños en las ciudades y no se han hecho realmente tomado en cuenta que sí es muy importante para los niños formar parte de la ciudad gracias si puedo me gustaría preguntarles ¿cómo ven en su experiencia en sus prácticas la relación de las escuelas como la institución emblemática digamos para alojar a la infancia y para promover la educación de la infancia en relación a estas iniciativas si han tenido participación cómo se vinculan entiendo recuerdo una viñeta de Francesco que nos inspira siempre en esto donde van dos chicos caminando y uno le dice al otro a los docentes les encanta toda noche y la respuesta del otro sí pero se olvidan de lo que dice ¿sí? digo me genera como alguna bueno alguna pregunta que le transmito a ustedes de su experiencia sobre el rol de la escuela en estas propuestas y qué relación los proyectos de Ciudad de los Niños han podido establecer con ellos bueno hay distintas aristas ahí una que porque toca muchas de las cosas que hablamos de la escuela porque pienso en los proyectos de autonomía por ejemplo involucran a las escuelas esto de a la escuela vamos solos de la escuela volvemos solos que son todas propuestas que tienen que ver con promover la autonomía se hacen con la escuela y después está por otro lado lo que impulsamos y con la asociación Francesco Tanucci muy fuerte también que es el pensamiento pedagógico también de Francesco es la transformación de las escuelas a partir de las ideas y el pensamiento de Francesco por ejemplo Aire Libre en La Plata es una escuela que está transformándose completamente es parte de la red una escuela puede ser parte de la red como entidad y ahí hay un testimonio de una escuela que se está autorrevisando y transformando con su consejo de alumnos activos que es parte de quien toma las decisiones en la escuela creo que ahí toca el otro eje Javier que es el derecho a participar el derecho a participar de todos los asuntos como dice la convención que los implican Francesco dice la escuela que no abre a la participación de los niños es una escuela entonces ilegal porque no hay nada que involucre más a los niños y a las niñas que la propia escuela y sin embargo como decíamos no tienen voz en la escuela en las políticas institucionales entonces lo que acompañamos y las experiencias que hay tienen que ver con eso con los consejos de alumnos por ejemplo ahora en Ciudad de Buenos Aires Claudia que preguntaba un poco más de Ciudad estamos llevando adelante una experiencia del primer consejo además de los consejos que existen los consejos de Ciudad primer consejo de niños y niñas del Distrito Décimo de Sala de 5 niños de 5 años de todo el Distrito Décimo que es un distrito que implica 20 escuelas 18 escuelas se reúnen con sus supervisoras teniendo 5 años para proponer qué quieren para los jardines y desde el año pasado lo que vamos escuchando se va gestionando como política institucional que es tomar en serio también lo que se dice no es que puedan participar solo para garantizar el derecho a expresión sino que sea insumo para la política pública ¿no? bien cuántas ideas cuánta reflexión es muy interesante lo que se está dando acá Alma nos está acompañando desde México dice lamentablemente son muy ciertas las grandes diferencias económicos sociales en la Ciudad de México pero me parece dice Alma mucho más grave la falta de seguridad muy interesante gracias y felicidades a los panelistas gracias Alma por estar ahí acompañándonos bueno ella desde México está haciendo esta mirada ¿no? que bueno Tulín nos ha compartido también ¿no? que enorme desafío este de sortear los temores a la inseguridad para para poder tomar el espacio público y articular con las escuelas y con los otros actores sociales para que los chicos y las familias se sientan seguros en el espacio público Beatriz les reitero a todas las personas que nos están acompañando que está abierto el espacio para acercar sus preguntas sus reflexiones a los panelistas para que puedan puedan responder Beatriz por ejemplo te consulta Paula si se puede acceder a la diplomatura en la ciudad de la ciudad de los niños en forma virtual ¿está disponible esa oferta? la diplomatura está pensada para ciudades no sé de dónde es quien preguntó pero para de la ciudad de Buenos Aires ah de la ciudad de Buenos Aires bueno nos tenemos que encontrar entonces primero nos encontramos y te cuento pero ¿cómo está pensada? que me parece que está bueno compartir porque tiene que ver con la manera de pensar el proyecto es para ciudades adheridas al proyecto es decir que ya vienen con la voluntad política del intendente ciudad de Buenos Aires es una ciudad adherida dentro de las ciudades de Argentina y para consolidar equipos por ejemplo en la diplomatura argentina fueron dos referentes de cada municipio adherido y un referente territorial de Senac para armar ahí un gran enlace entre lo que es la Secretaría Nacional y la gente del territorio se arma para consolidar los equipos porque es una diplomatura teórico práctica total digamos se acredita pudiendo desarrollar políticas públicas reales del territorio de hecho en la próxima edición también vamos a sumar a la Universidad de Cuamagüe como integrantes para que esos procesos se puedan documentar investigar y visibilizar desde la academia también así que sí después ahora podemos poner el nombre de la red argentina para que ahí consulten y pregunten y hay que armar ese equipo digamos porque lo que nos interesa es que no solo se empapen de la filosofía del proyecto sino que tengan un anclaje donde desarrollarlo concretamente bien gracias Paula bueno para ir redondeando un poco todo este intercambio tan nutritivo tengo ganas de preguntarles o que tratemos de hacer como a modo de conclusión una si pudiéramos listar las prioridades las claves lo que lo que deberíamos hacia dónde se debería enfocar en forma prioritaria la política pública para lograr que efectivamente las ciudades sean más amigas de los niños se respete el derecho de los niños a hacer uso del espacio público su derecho a jugar podrían identificar cuáles serían para vos Tulín las prioridades los principales desafíos yo creo bueno como se ha mencionado esto de considerar a los niños como actores que incluir dentro de las ciudades y tratar de contrabalancear esta tendencia al adultocentrismo es muy fundamental lo segundo sería de acuerdo a los contextos locales es decir estudiar dentro de cada contexto y eso lo mencionó también Paola la cuestión de los obstáculos por ejemplo y eso nos ayudan también niñas y niños a identificar estos espectáculos estos obstáculos en la Ciudad de México por ejemplo el tema de la seguridad seguramente es un tema muy importante pero se ve que por ejemplo los niños tienen mucho más riesgos de ser atropellados por coches que de ser por ejemplo secuestrados la primera causa de muerte es por accidentes de tránsito como en muchas partes del mundo es decir una política que se dirija a la circulación es absolutamente imperante yo creo que la cuestión de los obstáculos es eso identificar de forma local los obstáculos y querer poner a los niños a la misma altura que otros actores son quizás los dos desafíos prioritarios Muy bien muchas gracias Tulín Sí yo con el sentido pienso nosotros usamos a veces la herramienta del mapa de aliados creo que esto se trata de una batalla una aventura un intento de cambio cultural de aventura política y para eso solos no podemos necesitamos aliados aliados en el territorio entonces pienso que además por supuesto de la política la universidad la academia es una clave como venimos hablando todo lo que tiene que ver con la comunidad los medios de comunicación que vos traías Silvia para mí son un terreno importante por eso por ejemplo Pacapaca es parte de la red como otros medios que nos ayudan a poner en agenda la invisibilización nos ayudan a cambiar las cosas desde lo comunicacional que es muy importante y después me parece que es la formación porque hay mucho que desaprender nosotros también como adultos cuando hablamos de escuchar de habilitar nosotros somos de otra matriz nacimos y criados en otra matriz cultural y ese cambio también nos compete a nosotros mismos entonces la formación permanente para nosotros es muy importante donde uno se va despejiendo donde uno se va poniendo en cuestión a uno mismo por ejemplo para lo que es escuchar a los niños y las niñas nosotros construimos una metodología muy específica de cómo se escucha cómo escuchar donde siempre nos estamos poniendo en estado de pregunta porque bueno es un desafío también muy fuerte la formación para mí es interesante este concepto del mapa de aliados cuando hablamos en materia de infancia y espacio público y de la vida porque el mapa de los aliados es el que nos permite pensarnos como parte de un todo y pensarnos como una parte una parte necesaria pero que a cuantos más involucre más garantías nos puede dar de que esos proyectos continúen en el tiempo y se consoliden bueno yo estamos en tiempo el tiempo que teníamos previsto la verdad que ha sido un placer enorme escucharlas han traído luz sobre un montón de cuestiones y creo que lo más interesante es que han dejado abierto el debate y la reflexión sobre sobre algunos aspectos que como decíamos a veces están invisibilizados en la urgencia en atender a las prioridades me parece que salen algunas puntas de esta conversación sobre el rol de la escuela de los otros actores sociales en el territorio los localismos mucha mucha información interesante para tejer y para armar una trama que sostenga la infancia ni más ni menos personalmente les agradezco muchísimo el tiempo Tulín Paula la buena predisposición que han tenido toda esta información que nos han compartido generosamente fue un placer escucharlas y bueno les agradezco a ustedes y a Javier a Gabriel al equipo de Equidad para la Infancia y de la Fundación ARCOR por esta convocatoria y por generar este espacio de de intercambio y de reflexión gracias gracias por estar gracias por haber participado bueno gracias 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 o sea lo último y en relación a lo último que planteó Paula me parece que tenemos quienes estamos en esto tenemos que perder el miedo de pensarlo como un proyecto político y pensarlo como un proyecto político implica la construcción de poder ya que hay disputa de intereses digamos hay como una afirmación general que a todos nos interesa a los niños y estamos de acuerdo como a todos nos interesa la educación pero cuando entramos adentro de eso a ver qué significa o qué implicancias tiene o qué estoy dispuesto a dejar de mi parte para que pueda avanzar eso bueno la cuestión la cuestión cambia entonces creo que estos proyectos que muchas veces tienen mucho de voluntarios o mucho de pintoresco es mucho de qué lindo los niños bueno hay un momento donde tiene que construir poder político para en la disputa de intereses que implica una vida en sociedad poder instalar y sostener su perspectiva me pareció como muy interesante también encontrar y leer digamos este costado de las prácticas y bueno espero que sigamos caminando juntos por esto es una es una clave Javier eso la deconstrucción de poder y la visibilización de la infancia como una prioridad coincidimos plenamente bueno desde Equidad para la Infancia nos recuerdan que podemos seguir esta esta sesión queda grabada para quienes nos están preguntando por el chat así que van a poder volver a verla y los invitamos a seguir a través de las redes sociales de Equidad para la Infancia y de la Fundación Arcor los contenidos que hemos estado compartiendo hoy ¿sí? Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Igualmente muchas gracias a todos bueno felicitaciones gracias gracias por este espacio